Hola, soy Isabel y el año pasado, el curso 2021, finalicé el Máster de Pedagogía para Músicos de SMUC. Hacía tiempo que tenía ganas de profundizar en este tema y aunque había realizado muchos cursos monográficos, sentía que necesitaba una formación más específica y que resonara con mi realidad en el centro donde trabajo. De hecho, una de mis compañeras lo había realizado y me lo recomendó, así que me decidí porque además me pareció muy interesante poder compartir un mismo lenguaje en nuestro día a día. Todas las asignaturas están muy bien escogidas y el profesorado especializado en cada materia siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites. Además, el trabajo de final de máster es un trabajo de investigación que ha sido todo un reto, pero al mismo tiempo una experiencia muy valiosa por la que pienso que cualquier persona que se dedique al mundo de la educación debería de pasar para poder aportar desde una reflexión profunda en aquel tema que más le motive. Así que os recomiendo que lo realicéis y si puede ser con algún compañero o compañera de trabajo todavía mejor para poder aplicar todos estos aprendizajes en vuestra labor educativa. Muchas gracias a SMUC por esta oportunidad y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.